A ver que tiene ese aplauso Una palomita blanca El piquito colorado Que se oiga ese aplauso De las cumbres de un guayabo Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Que volviera sonidito Le vale bailar Todos los que quieran bailar Ahí en la pista del medio Blanca palomita Vuela, vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando Aunque de dolor me muera Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Que volvieras sonidito Música Muy lejos del palomar, ahí estaba la paloma, llorando sin descansar. Currucú, currucú, le he cantado el palomín. Currucú, currucú, que volvieras unirín. Estos eran los amigos que venían del martinín, que por no venir se vio, robaron guanaceví. Que ellos traigan los caballos, un oscuro y un juguero. Y en los tirón cargan ropa y en el juguero el dinero. Música Cuando entraban la canalla, es muy buena su batería. Para mostrar los bienes y hacerles cambios de vida. Música 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 Amarillo no me ponga, amarillo es mi color. Música 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 Sería por sus oraciones, que su madre me restaba. Música ¿Cuál sería su buena suerte que algo se nos destrozaba?